Llega un momento más esperado, un año más la Navidad ya ha comenzado Coge tu copa, brinda con todos, es dulce buena, come tu rol y no bailes solo Y el amor se siente, espera a ti y tu gente, vamos con Cristo a tres por diez, espera Sabina, me ha sacado igual, porque ya es Navidad Sabina, me ha, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, Sabina, me ha sacado igual, porque ya es Navidad Canta la abuela y baila la tata, es Navidad y estamos aquí dando la lata La hora se acerca, es un momento, agotaremos todas las risas en un momento Y el amor se siente, espera a ti y tu gente, vamos con Cristo a tres por diez, espera Sabina, me ha sacado igual, porque ya es Navidad Sabina, me ha, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, Sabina, me ha sacado igual, porque ya es Navidad Sal, mira, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Sal, mira, mira, sal, dale, guaca, porque ya es Navidad Sal, mira, mira Sal, mira, mira, sal, dale, guaca, guaca, eh, eh Sal, mira, mira, sal, dale, guaca, guaca, eh, eh Sal, mira, mira, sal, dale, guaca, eh, eh Sal, mira, mira, sal, dale, guaca, eh, eh Sal, mira, mira, sal, dale, guaca, eh, eh Coe, ella coe, esa clave, esa clave, la lengua, porque ya es Navidad. Porque ya es Navidad. Porque ya es Navidad. Porque esto es Navidad. Porque esto es Navidad, sí.